La familia musical ya quiere sacar el sistema lo que hace no se me llama ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? La familia musical La familia musical La familia musical Un saludo para la familia musical de Martín Yeli Lamavirano La gente fuerte de la familia musical La gente que controla Saludos para la familia musical La música de la familia musical La familia musical La familia musical Quiero que, quiero que La familia musical Un abrazo a la familia musical ¡Uy bien, son los conceptos! ¿Y quién son los conceptos? ¿Cómo se conoce? 2.3.4.4 Para los hombres, no para los muchachos Toto, 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 toto. Toto, 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 toto. Punto, puto, 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 ah. Punto, puto, 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 ah. Cuidado claro, de tu para mañana o lo toca, con tu tocar o confio lo que mi toca, de la misma en tu boca, diferencias tuyas mías de la emocionante, no, lo culo, con lo culo estuvo, cabrón hay joy. En la sino정이, no, lo culo, no, lo culo, no. Cuando yo la pongo, no da malasito yo Cuando yo la pongo, cuando yo la pongo, yo la malasito yo Tú eres 2.3 larasito yo Cuando yo la pongo, no la malasito yo ¡Tú te vas a coger! ¡Aquí fue mi copa acá! ¡Te vas a vestir a mi abro! ¡Cotorra campesita! ¡Cuéntala de una vez! ¡Adiós! ¡Va a llegar o qué? ¡Nadie oído! ¡Eso! ¡A la roja! ¡Ella acabó de llenar que me dijo que quiere pita! ¡Le dije todo el circo que yo lo que soy el circo! ¡Ella está como una gripe y yo como otra bolita! ¡Esta huele te voy a preguntar qué sale! ¡Esta huele por mí! ¡Ella quiere un coño contra ire! ¡Jopa más R IE! ¡Desp quante el aire! ¡Bueno tefliga! ¡No te歩 y de baile! ¡Dale pa' mi frente del aire! ¡Ella quiere un coño contra ire! ¡No poco más R IE! ¡Desp quante el aire! ¡Paga un coño contra ire! ¡Vaile pon heart de lirón! ¡Yo de lui te he perdido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale pa' mi frente del aire! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale pa' mi frente del aire! ¡Ah! Vamos a ver si está nativo. ¿Qué es lo que está nativo? ¿Qué pasó por aquí? Ese hombre es el maestro. Para llamar. Hace un llamado, ¿tú sabes para qué? La delincuencia baja. Están matando samos de inocentes. Buenas noches, amas y caballeros. Buenas noches a todos presentes. Muchísimas gracias. Para que no me conocen, mi nombre es Moreno Barbita. Trabajo con unos talentos urbanos. No soy profesional, pero estoy haciendo el trabajo. Estoy haciendo el trabajo. Bueno, estoy aquí porque no sé, la mayoría de ustedes se acuerdan que lo que pasó el año pasado, solo mataban, se cogieron, que se murió fulanito, se murió fuminito. Entonces, este servidor, con este integrante que tengo aquí, hicimos un tema que se llama, basta ya, cuídate. Este tema se lo dedicamos nosotros a nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, igualmente que al Ayuntamiento y a nuestro encarcelero de la Rosa. Muchísimas gracias por este momento que lo están ofreciendo. Espero, espero que nadie se me ponga a llorar, ni se me ponga a gritar, porque yo sé que esto es recuerdo del año pasado. Quizás hay gente aquí, ¿me entiendes? Familiares, de lo que ustedes saben. Así que lo dejo con Dinámico, Membresilla y Alcaedal. Me trae el gusto. Donde quieres suena panche, aquí el bloque está caliente, tiguería no aguanta los dientes, si te descuida te dan en la frente, cuídate, 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 cuídate. Dice ahí. Dice. Desde que me levanto le pido a los santos que me cuide de la maldad, que mi familia no haya necesidad, que me cuide del mundo de la vida y la maldad, que cualquiera se manda ahora sin tener piedad. Dice ahí. Dice ahí. Dice ahí. Dice ahí. Dice ahí. Dice ahí. Ciencias. Cada día es aún inocente, se muere por bala bendita. Menores malos hasta los dientes, será mejor que cojará por tu vida. Donde quieras, Son aparte, aquí el bloque está caliente Tique el alma o hasta los dientes Si te doy cuídate, dan en la frente Cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Que de venta aquí no se mueca Cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Que de venta aquí no se mueca Caliente, picante, picante Cualquiera se crema, hombre que tu baile Se levantó en el frente Como si no se parece asomado en tierra de nadie Cuanta sangre derramada de gente inocente Ahora ya que pasa un nuevo tiroteo Tu familia te espera en tu casa y tu ruta ¿Acaso no entiendes el meneo? Tú estás chiquito caldiendo Pero el que está en la odio tiene problemas feos No partiendo de tu vida, apreciaba lo malo en el hueso Con el cambio de tu familia y la de calde Cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Que de venta aquí no se mueca Cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Que de venta aquí La calle cada día está más caliente. La calle sigue en rama con su mamá.